Esperen, vamos con Víctor Segarra y las leyes cósmicas enseñadas por Cristo y cómo mejorar nuestras vidas. Adelante Vic. Tú eres una santa, lo dijo muy bonito. Pues miren, realmente ya para que el ser humano trascienda, y por cierto antes que se me olvide, hay un anuncio. Gracias a esto, y a partir del lunes 2 de julio, las 12 casas van a ser ya tres veces al día. Van a ser lunes, miércoles y viernes, 17, 30, 18, después de hablar a lo macho, ¿verdad? Inmediatamente, media hora, cada lunes, cada miércoles y viernes, por la petición de ustedes y gracias por la preferencia. Bueno, siete leyes cósmicas, decíamos. La primera de estas, es que todo el universo está regido por una mente hacedora y cósmica. Hay un nombre extraño que se llama los jardineros cósmicos. Ellos, regulados por los ancianos sagrados, según leyes espirituales, dada por los adventistas en un libro que se llama Urantia, que ya se les había dicho que es una obra de arte. Ustedes lo descargan en estas máquinas de los iPhone y las tabletas, y diariamente, al azar, de acuerdo a su vibración, les da la leyenda de una ley cósmica, una obra de arte que, aunque compraran el libro físicamente, no se podría hacer. La primera es que dentro de cada grupo local, de cada galaxia, de cada universo, de macrouniverso, de cada sector mayor, de cada enrejado cósmico, hay un ser que se les conoce como los siete ancianos sagrados, en donde ellos, a través de su infinita grandeza, nos dan el poder de la mente para que cada ser humano, fíjense qué curioso, nos dan mente, no nos dan poder, para que cuando lleguemos a ser ángeles, tengamos mente y poder. Esa ley cósmica te permite hacer, construir y deshacer. De hecho, los milagros de la vida son la mente, y en el momento que se conecta esa mente, nosotros estamos en la fuente universal absorbiendo ese prana cósmico. La palabra prana representa la energía, la esencia, la quinta esencia, el nirvana, también se le llama la panacea, la sensibilidad cósmica, y esa ambrosía de los dioses es para que nosotros, con la mente, podamos hacer muchas grandezas. Léanse el libro del Kivalion, porque ahí aparecen esas leyes. Segundo, todo en el universo es como es arriba, es abajo, la ley de la correspondencia. Entonces, muchas veces no puedes escupir al cielo, porque sabrás que setenta veces siete caerán. La correspondencia es que nosotros vamos a vibrar a nivel celestial, y puedes tú tener una preferencia en que habrá guerras en el cielo, también en la tierra, y que no puedes hacer algo que no tenga un reflejo en el cosmos. Tercera, la vibración. La vibración es cuando tú entras en resonancia cósmica con alguien. Te podrá caer mal o no, pero significa que lo que más odias te checa, y lo que resiste persiste, y lo que criticas te conviertes. Ahí está la ley. Criticar es convertir, resistirse es persistir, odiar es mantener. Así que más les vale perdonar antes que llegue en diciembre de 2012, pues es otra historia, para que nosotros podamos estar en un nivel que podamos garantizarnos una ascensión planetaria. Hay un libro raro que se llama La Ascensión Planetaria y las Nueve Jornadas de Jesús el Cristo. En eso se habla. Hoy ya no hay tiempo. La que sigue, la cuarta ley de la polaridad. La polaridad significa que todo tiene una frecuencia vibratoria, como los durmientes de un ferrocarril, René, ¿no? Que en el frío y en el calor se abren. Eso se llama convección y plasmación. En el momento en que es cóncavo y convexo, nuestra vida es así. Se abarca, se abre, se cierra, se contrae. Y entonces debemos vibrar en eso. Ritmo. Esa ley es más larga. Se refiere que hay 12 ciclos cósmicos en donde nosotros vibramos físico, emocional, mental y espiritualmente. La ley de la causa-efecta, la ley del karma, mañana les hablo de la segunda parte. La ley de la generación, que son los principios de género masculino y femenino, que todo el universo está regido. Carlita. ¡Gracias, Vigya!